Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Abajo no hay nadie. Arriba, ¿vale? La... no sé qué es. Vale. Estoy rompiendo ya, ¿eh? Es una Valkyria, tío. Vamos. Hay S4 en garaje, ¿eh? Vale, yo voy retrasado, ¿eh? Sí. La tengo aquí, vale, al lado. Vaitala ahí con el escudillo. Sí, pero estoy esperando a que brechen. ¡Abajo, abajo, Nico! ¡Abajo, Juno! No, no, sí, estoy aquí, estoy aquí. Vamos a esperar a que brechen, porque si no... Tengo uno aquí, según Breche Ice, en Pinterest. Si podéis matar a... Es que se está moviendo, chavales. Lo tengo delante, chicos. A ver si lo podéis enganchar. Los de la brecha, chicos. ¿Podéis matar a la Valkyria, por favor? Sigue, sigue puxeándole, que creo que... Uno está en la bomba. Es que van a ser Infantry de ese, ¿eh? ¡Muerta! Vale, el de abajo mío, dime. Creo que le ha injurado. Sí, está injurado. ¿Cómo rebota eso? Detrás de la bomba de B es lesión, tío. Otro abajo, otro abajo, ¿eh? Otro abajo. Otro. Voy a matar el abajo, voy a matar el abajo. Lesión aquí. Un modo con flores, ¿eh? ¿Podemos plantar, a lo mejor? En construcción, el elbo, tío. Vaya puta el botín, tío. Cuidado. Abajo de roja estaba, muy tocado. Unos días. Me cago en la puta, tío. En serio. Es puta. Garaje, garaje. Garaje, garaje. Bajo, bajo. Abajo ya. Subiendo escaleras. Está arriba ya. Joder, tú, el puto Fenrir, hermano. Igual va, ¿eh? Se fue. Se fue ahí, eh. En la ventana de... Está pelado, está pelado. No, no piqué mal, tío. Uno sube escaleras de garaje. Qué pena, tío. Creo que lo he tumbado, creo que lo he tumbado. Tiene que ser tumbado. Vale, abre. Había Cepo aquí, ¿no? Sí. Voy, abro por arriba. Me hagas Seda, ¿no? Tengo que echarlo para atrás. ¿Cepo está tumbado? No, no, no. Está aquí. Hay uno pegado aquí. Sí, hay uno ahí en ping. Muerto. Abajo el Fenrir. Toneo. Joder, tío. Hostia, aquí hay... Madre mía. Atrás de la bomba hay uno. Es lesión. Qué presión, tío. Claro, no está lesión. A cubrir la brecha ahí, como sea. Ya no le queda ningún monstruo. Ahí está. Así es, ahí. Claro que sigue otro otro. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora, ahí está. Dishoza, un astro. Dishoza, un armas. Dishoza, un armas. Dishoza. Voy a entrar a poco. ¿Estás de B? ¿Me pincho? Joder, tío, yo no puedo aguantar más, ¿eh? Es el centripo roja. Danger. Hostia, lo tomé a Wallvan tú. Qué bueno soy, ¿no? Y me matan a mí a Wallvan también. Ay, mira, tío, es que es... Joder, yo me hace pinchado que lesiones, humos, impact... Joder. Me subí, me subí. ¿Quieres ir para la cámara? Yo. Hola, te dejo un dron detrás, ¿eh? Mira el cuadrado. Y hay uno de dinero. No me sigas, cabrón, si estoy rusheando. Vale, Valkyria en Alemania. Lesión aquí va a tener impact. Lo he matado, lo he matado. Luego hay otro, hay otro. Hay otro, hay otro. Me has llevado' Sí, he subí. Se me va a teniendo una fuente de Metro. No se que no es lunga, oigan, oigan, yo sí. Mal que fuera. Baraje, baraje, uno. ¿Veis conmigo? No me he matado detrás Y otro en Alemania El puto Gu de mierda Si no me lo saco Eso sí se kill desde la ventana La deagle, se puede hacer la línea Termite Y Maverick ¿No? Eso es Maverick Vale Voy a matar al Maverick Cuidado No, no salto No, me jode mucho Cuidado Me podéis clipear eso del Maverick a alguien, porfa Desde que lo he visto con la cámara y se la lío Si alguien me lo puede clipear es buen tic No, me mata tío No, me mata No, me mata No, me mata No, me mata a una hormiga Cuidado Cuidado con rojo Que esto es un... ¿Pero en el garaje? De rojo Otro de fuera Bottom red parece que hay uno Eso lo tenemos a Zami con un cámara, eh A no sé que justo... Sí, hay una ahí abajo Sí, estoy pasando Por abajo En tu culo, baby cheats Vale, había otra en tu culillo 30 segundos Esa doble me parece que es arriba, eh Arriba en la habitación Sí, eh... Están rotando los dos Los dos por Master Está Injure, tío, creo Lo está curando No sé cómo se ha Injureado Ah, Kapkan Porque el de abajo lo rompió La de hacia atrás Pena 15 segundos Vale Estaba Injure el otro, eh No tienen seda El seda está abajo, eh Para que tú lo sepas 10 segundos Te pusea, te pusea Te pusea, te pusea Te pusea Te pusea Claro, qué buena esa info del seda Muy bien Jugando inteligente Drone ese... Hay un drone en la tercera planta, eh Sí, sí, se va a disparar Están abriendo abajo ¿Hemos hecho túnel? No, no Tengo que falta túnel ¿Forn? ¿En garaje hay uno, eh? ¿Garaje arriba o abajo? Abajo ¿Va al fondo? ¿En el pozo? Sí, sí, hay unos en el pozo ¿Propió el pozo ya? Es una bosa, creo Sí, sí, esa adentro Es una bosa, eh Bueno, no deja la que avance, si no, eh Yo estoy muy lejos, eh Para pegarle las mismas cosas Vale, estáis ¿Maldianos? Vale, cocina en abierto ya A hatch, ¿no? Sí No, tío, main encuadrado Y pasillo y cocina también Míralo las cámaras al Sora ¿Vale? Os vas a un azules, eh Voy, fueso uno de esos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Interrogo Vale, Ivana en bar A la brocha, va a poner GUS Te está esperando a ti la osa, eh Muertas, hermano Viene a ser Joder, tío Qué locura ¿Le has dado? Sí, ¿no? Yo no Pues no te vi sentido como mata este arma, tío No, primera caída No sé qué dice el otro Jager Aquí detrás de esta, mira Oh, bueno, ahí, ahí Te voy a reforzar un poco Sí, deberíamos de haber reforzado eso, si te voy Vamos a terminar Mira al main, tráete bien, eh Se va a venir algún No hay alambre, es ni alarma, Nina ¿Están por la brecha ya? No Muerto el Breacher Eh, eh, ¿hay alguien por CCTV? Igual van asegurado aquí, eh En fuera de la... En la brecha exterior hay un Jampo, eh Droneando ¿Dónde está? En la brecha, se sube Ah, ahí se sube ya Ahí va ¿Para abrir Hatch? Se va para la Hatch, sí El Grim Joder, le acabo de salvar, eh Muerto Fletch, muerto no sé quién era Ahí queda uno Está en el eje tejado Le acabo de salvar Se iba a caer del tejado de arriba abajo Un ojo lo ha matado en el aire, tío Me debe la vida Se había despeñado el nota La que no lo pillé sus amigos Me debe una ese señor Me jodió el clip, tío, el gilipoll Está en el tejado, vaya doble, loco ¡Te lo haré! ¡Te lo haré! ¡Te lo haré! ¡Vamos en la brecha! ¡Nos vemos en la brecha cuando te cumplas! ¿Vamos en la brecha? ¡Pues nos vemos en el sujecistos! ¡Pues nos vemos en la brecha! ¡Pues nos vemos en la brecha! ¡Pues nos vemos en elérie! ¡Pues nos vemos en el tercero! Toma, cayó abierta como. Hizo pam. Como una estrella de mar. Nice, jeje. Tiene efectos de sonido esto, no lo sabía yo. ¡Suscríbete al canal!